Gracias por ver el video Para siempre, quizás, solo un segundo, nada más A cada golpe nos levantamos ¿Qué puedes soportar si nunca nos han dado nada? Y ahora es el momento, no podemos esperar Somos más, somos bien Somos más de los que ven Somos ángeles Somos ángeles Somos más, somos bien Somos más de los que ven Somos ángeles Somos ángeles Somos ángeles Somos ángeles Somos más Somos bien Somos más de los que ven Somos ángeles Somos ángeles Somos ángeles Somos más, somos cien, somos ángeles, somos ángeles Somos más, somos cien, somos más de los que ven Somos ángeles, somos ángeles Somos más, somos cien, somos más de los que ven Somos ángeles, somos ángeles Somos más, somos cien, somos más de los que ven Somos más, somos más de los que ven Somos más, somos más de los que ven